Es que yo parto de la base de que un asesino de mierda como un terrorista no tiene que estar en una universidad pública dando ninguna charla, esté arrepentido o no, porque su víctima va a estar enterrada en un ataúd desde que el asesino lo mató. Por tanto, un terrorista asesino de mierda donde tiene que estar es o en la cárcel o excluido de la sociedad. Y una universidad de mierda como la Universidad del País Vasco que invita a un terrorista a dar una conferencia, eso explica muy bien el bajuno nivel de algunas universidades de España. La Universidad del País Vasco es una basura, es una excrecencia invitando a un asesino a dar una conferencia. Yo no imagino que en Estados Unidos una rata asesina de Al Qaeda fuese a dar una conferencia a Harvard, porque no tiene nada que decir. Porque un asesino no puede ser considerado ningún interlocutor a nivel público de nada.